¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto de saludarle y muy buena semana. A nombre de la titular de este informativo ciudadano, nuestra presidenta de México Unido, Denise Mead, le doy la más cordial de las bienvenidas y les invito a estar bien informados de lo que aquí consideramos es información esencial para la ciudadanía. Así es que si nos permite, comenzamos. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó al restaurante Gin Gin de la Colonia Roma en la Ciudad de México para detener por corrupción y peculado al exgobernador panista Javier Corral. A través del noticiario de Ciro Gómez Leiva, se dio a conocer la información de que Corral abandonó el restaurante Gin Gin con Ulises Lara, el encargado despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿se acuerda? El fiscal al vapor, que se tituló en 24 horas. Pues él se lo llevó en su propia camioneta después de que la Fiscalía de Chihuahua se presentara en el establecimiento. En la cuenta de X de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, se dio a conocer la orden de aprehensión en contra del exgobernador Javier Corral, misma que había sido pactada previamente y autorizada por la Fiscalía de la Ciudad de México. Y al final, esa fiscalía fue la que obstaculizó la complementación de la orden. La prueba de que al afiliarse a Morena, todos los pecados son perdonados por el manto protector de López. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, informó que personal del Poder Judicial analiza llevar a cabo un paro de actividades si se aprueba la reforma sin considerar otras propuestas o alternativas. La suspensión de labores sería la última medida que emplearían como único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso de las mayorías legislativas y los demás sectores sociales. Así lo afirmó la jueza Juana Fuentes Velásquez, directora nacional de la CUFED, en una conferencia afuera del Congreso de la Unión. Septiembre del 2024 podría convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa haciendo oídos sordos de sus advertencias y menospreciando propuestas alternativas. Así lo advirtió Fuentes Velásquez y pidió a las y los integrantes de la próxima legislatura que detengan en septiembre el proceso para aprobar la reforma judicial en el Congreso, dadas sus tantas imperfecciones, para poder cambiar la discusión pública a una reforma que realmente sea integral. Todo, todo se perfila para que en caso de ser aprobada la votación, el paro de actividades inicie el primer minuto del próximo miércoles 21 de agosto. Estaremos bien pendientes. Y la situación de violencia e inseguridad que se vive en el estado de Chiapas es muy similar a la que vivió la población en los días previos, recordará usted, a la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, donde murieron 45 personas y resultaron 22 heridos graves. Así lo advierten mujeres indígenas otxiles de la organización de la sociedad civil, las abejas de Acteal. La violencia es más frecuente, escuchamos balaceras y nos regresa ese miedo, ese dolor, ese recuerdo. Eso nos revive lo que vivimos en el 97. Así lo declaran. Dice, ha sido muy difícil porque podríamos decir que estamos reviviendo lo que vivimos en el 97. Así lo afirmó a la agencia F, Guadalupe Vázquez, sobreviviente de la masacre de Acteal. En conferencia de prensa celebrada en la localidad de Acteal, en Chenaló, las mujeres y hombres quienes cargaban cruces de sus muertos, aquel 22 de diciembre, expresaron su malestar e indignación ante la omisión y la postura que ha tomado el presidente López en minimizar la violencia que se vive en Chiapas. Hemos pedido al gobierno federal que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Nuestros hijos están viviendo esa realidad tan cruel y todo esto que estamos viviendo es porque el gobierno mexicano lo ha permitido. ¿Cómo? Con su impunidad, agregó la mujer Soxin. Con esta violencia, el gobierno en turno, en lugar de crear garantías en no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población. Y Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, rechazó los ataques que el presidente López lanzó desde su púlpito mañanero sobre el mitin llevado a cabo en la explanada del Instituto Nacional Electoral en contra de la sobre representación en la Cámara de Diputados. Para ser tan pocos, tan débiles, tan extraviados, como dice el presidente, nos dedicó demasiado tiempo, afirma el diputado perredista, en un video que compartió a través de sus redes sociales. Según explicó, fueron más de 50 minutos que el mandatario dedicó a denostar la protesta, como siempre lo ha hecho. El legislador se dijo satisfecho y orgulloso de que los aproximadamente dos o tres mil ciudadanos que atendieron la convocatoria llegaron de manera voluntaria, como siempre. Fue un evento muy digno, aseguró Acosta Naranjo. Por otro lado, hoy el presidente de la República nos dedicó 51 minutos de la mañanera. Bueno, para ser tan pocos, tan débiles, tan extraviados, como dice el presidente en una serie de insultos que nos lanzó desde Palacio Nacional, pues nos dedicó demasiado tiempo. Tal vez sea para distraer también la atención del Mayo Zambada, porque no quiso hablar tanto del Mayo Zambada que en su primera declaración involucra a gobiernos morenistas con el tráfico de drogas y con relaciones políticas y comerciales que de verdad son vergonzosas para el presidente. O tal vez sea porque le molesta mucho que estamos desnudando su mentira que todas las mañanas sale decir sobre cuántos diputados merece Morena en esta ocasión. El presidente miente con una frialdad y permítanme decirlo de manera coloquial, o miente o al presidente se le está comenzando a aflojar un tornillo, una tuerca de la cabeza. Porque ¿cómo afirma que antes así se hacía? Lo están diciendo una y otra vez, lo que se hacía antes ahora no les gusta. Pues miente, presidente, o aprietes el tornillo. Porque no es cierto que desde 1997, que fue la primera vez que se aplicó esta reforma constitucional, jamás, jamás, ningún partido ni coalición electoral ha tenido más de dos tercios de la Cámara de Diputados. La Fiscalía General de la República afirmó que solicitó formalmente al gobierno de los Estados Unidos información sobre el vuelo que trasladó a fines de julio a un aeródromo de Nuevo México, a los narcos Ismael Elmayo Zambada y un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, donde, se acuerda usted, fueron detenidos y ahí empezó la historia. Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa junto con El Chapo y Joaquín Guzmán López, fueron detenidos el 25 de julio tras volar desde el norte de México en un avión privado. El capo de capos ha dicho que fue emboscado por su ahijado Guzmán López, quien por la fuerza lo secuestró en Sinaloa y entregó a autoridades estadounidenses. Mientras, por otro lado, la defensa de Guzmán sostiene que la entrega fue resultado de años de negociaciones. La Fiscalía Mexicana dijo en un comunicado que la información requerida es importante para obtener pruebas fundamentales y conocer más detalles del vuelo ilegal con un avión de matrícula clonada y para determinar la conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión. Exmagistrados y exconsejeros electorales hicieron un llamado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que exista la mayor correspondencia entre los votos y los escaños al resolver la asignación de los diputados de representación proporcional y evitar así lo que consideran una representación distorsionada. En una carta manifestaron su preocupación sobre la próxima resolución de uno de los asuntos más relevantes de los últimos años, la fórmula de asignación de los diputados de representación proporcional para el 24-27. Sin mencionar a Morena, PT y Verde, los exconsejeros llaman a hacer una interpretación amplia y púlcra de la Constitución para evitar la sobre-representación de un grupo político en la Cámara Baja. Nos preocupa, dicen, que una lectura letrista y parcial de una fracción del artículo 54 de la Constitución lleve al país a contar con una Cámara de Diputados en la cual la representación de las diversas corrientes esté distorsionada. En la carta advierten que cualquier modificación al texto de la carta fundamental debe ser fruto de amplios consensos y no que dependa de una sola fuerza política como lo pretende Morena. Y mire esta joyita que no queremos dejar pasar, en la que vemos el nivel de la inepta, ignorante y vulgar que dirigió, entre comillas, al deporte mexicano. Al ser cuestionada por las acusaciones de gastos excesivos en París. Mire cómo respondió la Dama del Bien Decir, Ana Gabriela Guevara, con usted. Aclaro, no tengo o dependiente familiar. Todo lo que gano me lo trago y me lo ento y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Pero no, mi distinguida dama, digna del decálogo de Morena. No se nos olvida que no solo eres acusada por presunto exceso en tus gastos en París. Recuerda que a lo largo del sexenio fuiste calificada de forma recurrente y sistemática como una de las pseudo funcionarias más corruptas de esta administración. Y que sobre ti, Ana Gabriela Guevara, pesan acusaciones de desvío de recursos en la CONADE. Y no se nos olvida, Ana Gabriela, tu abandono al deporte y tu menosprecio por las y los deportistas de alto rendimiento en el país. No se nos olvida, Anita. Y en temas sociales, este lunes 19 de agosto se cumplen 18 días de que la población quedó inundada en aguas puercas en Chalco y hasta hoy el tema no se ha solucionado. Pero ¿sabe qué es lo que más da coraje? Que en vez de que la inútil gobernadora del Estado de México, Delfinita Gómez, se ubique diaria y permanentemente en el lugar afectado para presionar a las autoridades y brindar cuando menos apoyo moral a los afectados, muchos de ellos que le dieron su voto por cierto, ella, Delfinita, se dé a la tarea de quedar bien con la no primera dama del país, ajá, con Beatriz Gutiérrez Müller, esa que dejó a su suerte a una institución tan importante como lo es el DIF nacional y se fue, Delfinita, al Zócalo de la Ciudad de México en día hábil, cuando debe estar en el Estado de México trabajando, para acompañar a la todavía hoy esposa del inútil presidente de Palacio. En la presentación de su libro estuvo presente Delfinita. Así es, el Zócalo para presentar un libro. Mientras tanto, recuerde usted que ese mismo gobierno que utiliza el Zócalo como si fuera suyo, ese mismo gobierno de Morena negó la autorización para utilizar el auditorio del INE para llevar a cabo un foro del Frente Cívico. Este querían hablar acerca de la sobre representación y por quién, por órdenes de quién cree usted que no les prestaron el auditorio, pues de la Secretaría de Gobernación. Así las cosas en este gobierno democrático, el Zócalo para unos, el auditorio para ningunos. Y mire lo que sucede en tierra de libertades y del pueblo bueno y sabio. Resulta que este vendedor de tacos de canasta explotó en contra de dos elementos de la policía de la Ciudad de México por impedirle pasar a vender sus garnachas para mantenerse honradamente, al grado de preferir aventarlos en su cara. No es que estemos a favor del comercio informal, pero en un gobierno que se dice de izquierda y humanista, esto no debiera suceder, pues basta dar una vuelta por este mismo centro histórico donde el señor taquero pretendía vender sus tacos. Ahí está a reventar de vendedores ambulantes y semifijos que venden de todo absolutamente. Y a ellos, a ellos sí se les da carta abierta para vender. Así como el adoctores o en Peralvillo con la venta de autopartes en plena calle. Y ahí la policía hasta los vigila. Entonces, ¿qué sucede? ¿Este vendedor de tacos no les dio el entre? ¿O pertenece a un partido político diferente? ¿O cuál demonios es la razón? No a los enemigos, justicia secas. Hasta aquí con el resumen informativo de México Unido. Agradecemos que nos vea y que nos siga en nuestras diferentes plataformas. A nombre de Denise Smith, titular de este espacio, le deseamos que pase una feliz semana y recordarle que tenemos una cita aquí la próxima semana. Hasta entonces, pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.